Perreo, perreo Bambi, Bambi Por la noche ya me atrevo y puse a hacer la mamá de Ray Me cayeron bien porque no había comido y la 79 una escupida me dio Yo tenía para el pasaje, un poco para comer, pero entonces yo me puse a ver No lo que había en el sigue, no lo que había en el McDonald's Pero nada yo tenía porque mi estómago andaba sin ninguna dona No, 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 no